Hola amigos de Espacio Público, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga, especialista en técnicas regresivas y en constelaciones familiares. Hoy quiero hablaros de un tema muy importante que son los mitos, los falsos mitos acerca de la hipnosis. La palabra hipnosis no deja indiferente a nadie y es una palabra que está muy desvirtuada por los medios de comunicación debido a que existe lo que es la hipnosis de espectáculo y la hipnosis terapéutica. Son dos formas diferentes de utilizar la misma técnica. Lo que ocurre es que la hipnosis de espectáculo normalmente la persona pues le dices te vas a olvidar de todo, ahora cuando abras los ojos vas a ladrar como un perrito y las personas lo suelen hacer. Lo suelen hacer porque antes del espectáculo suele haber unas pruebas de su gestionabilidad. Se va a ver y se van a escoger aquellas personas que tengan más capacidad de autosugestionarse. La hipnosis terapéutica es algo totalmente diferente. En primer lugar porque el propósito es distinto, no es divertir, sino desbloquear conflictos, problemas, ansiedades, fobias y traumas. A partir de ahí la persona llega a la consulta y el terapeuta, el profesional es el que le aconseja hacer esta técnica. Durante toda esta técnica la persona nunca va a perder la conciencia, que es uno de los grandes nidos con los que yo me encuentro en el día a día. La persona que se somete a un estado de hipnosis va a mover su deseo consciente de desbloquear bajo las directrices del terapeuta que le va indicando a través de una relajación profunda, le va a ir dirigiendo para que la persona se pueda encontrar con su bloqueo. La hipnosis terapéutica es totalmente necesario revivir y para revivir tenemos que ser conscientes de estar recortando para que después aparezcan las emociones y es cuando se produce el revivir de la misma situación. Y ahí está la gran diferencia, que la persona en todo el momento tiene el control. Si en un momento dado del proceso la persona ya ve que ha visto suficiente o que ya ha desbloqueado suficiente o simplemente se encuentra cansada, siempre puede decir que ya ha terminado la sesión y el terapeuta profesional le volverá a un estado de conciencia normal a través de desbloquear. Todos tenemos traumas. La hipnosis es una herramienta super poderosa que nos ayuda a desbloquear y nos permite tener una vida mejor. Poneros en manos de un buen profesional y recordad, toda hipnosis es auto hipnosis. Vosotros vais a tener el poder hasta el final. El terapeuta os va a dirigir al interior, a las profundidades de vosotros mismos a través de una relajación profunda y vais a entrar en un estado de semi dormido, semi despierto, pero nunca, nunca vais a perder el control. Al terminar la sesión posiblemente os reuniréis con el terapeuta y hablaréis acerca de lo sucedido. Si hay episodios que habéis olvidado, el terapeuta os lo recordará. Pero es una herramienta totalmente segura y eficaz en manos de un buen profesional. Bueno, pues simplemente despedidos de vosotros. Soy Lola Miguel Campos, podéis buscarme en mis redes sociales y os espero en la próxima de Espacio Público. Un muy fuerte abrazo. ¡Gracias!